¡Suscríbete al canal! Y mira lo que hace Santiago Artece con toda la experiencia Bárbara la lectura del segunda línea Fijate como lo van a felicitar a él en la intercepción La velocidad de Rodrigo Charti hizo el resto El centro que volvía después de participar de los Panamericanos Con el seleccionado de Seven Y que sin dudas es un jugador de importancia Para el equipo que dirige Diego Albanese Para el SIG debutaba Facundo Sorciuti como win En la punta derecha Pelota que parecía recuperada por regatas Pero el árbitro entiende que había infracción previa Y Santiago Mendes desde allí aporta 3 puntos para el SIG Vimos el descuento de Facundo Vega Y la respuesta del ahora pateador Y apertura del San Isidro Club Santiago Mendes para el 8 a 3 El cambio de frente Lucas Alcázar La buena incursión de Santiago Mendes Rompiendo el 10 Y el SIG que llegaba a su segundo try en el primer tiempo Atacaba bien arriba Santiago Mendes Iba a buscar ese espacio Por ahí encuentra el hueco Se anticipa la defensa de regatas Estaba por ahora jugando bien el SIG Regatas con este lanzamiento a la cola Rápido hacia afuera Buen lanzamiento Buen ingreso así de Chimondegui Rápido como siempre encima del juego Fermín Ibarra El espacio lo encontraba Alejo Barrera El 11 se mantenía de pie Fijaba la marca de Alcázar Y conectaba con el otro win Felipe Torreguitar Para que regatas culmine Esta gran acción ofensiva Y llega el descuento Con la conversión de Vega Más allá de la posición esquinada Y deje el partido 13 a 10 El SIG intentaba con el mall Ahora después de ese line out Pancho Lecote y sus forwards Tratando de frenar Este avance del SIG Alcázar que todavía no quería sacar la pelota Ahora si va a llegar el pase hacia afuera Mendes Y ya algo característico del Chart Que gana el espacio por afuera Antes de recibir la pelota Y por allí se filtra Marca el try Muchas destrezas Mucha agilidad Para Rodrigo Chart Fue muy arriba Torreguitar Le dio el lado interno La velocidad realmente Del centro del SIG Es desequilibrante Y terminó la acción Clavito Camerlich Se levantaba El pase de Ibarra Y mire la intercepción Del debutante A correr Con Giorgiuti Y Facundo Con esta buena intercepción Y con velocidad Bancando la embestida de Ibarra Se daba el gusto De marcar su primer try En la primera del SIG Giorgiuti para marcar ese try Luego este descuento De Facundo Vega Y otra vez una infracción Para regatas Pero esta vez la quieren jugar Santiago Camerlich Apurando la cuestión Y el capitán En 10 minutos del segundo tiempo Con la conversión de Vega Dejaba el partido 27 a 20 Unos minutos más tarde Santiago Méndez Aporta estos 3 puntos Para estirar a 10 Las diferencias Ganaba el SIG 30 a 20 Y luego Contando 14 minutos Para el cierre Santiago Méndez Aporta 3 puntos más La intención Con la utilización Del pie de José de la Torre Bien por la apertura Como es habitual Utilizando muy bien El kick en ataque Alcácer que trababa Ibarra que quería esa pelota El pase plano Y la recuperación Tras el rebote En Ibarra La velocidad de Gaston Arias Que quería llegar De la Torre Que lo venía cerrando Parecía que llegaba Arias tiraba el pase Y bien por de la Torre También neutralizando El pase allí A Ibarra Y la victoria del SIG 33 a 20 Ante regatas Y la victoria del SIG Y la victoria del SIG